Cuando en la empresa agroindustrial azucarera Enido Díaz Machado del municipio de Campechuela, se cumplía el sexto día de la zafra 2022-2023, la rotura del cuarto vaso melador detuvo por completo el proceso fabril. Al sucedernos este hecho rápido, se toman las medidas de precaución y bueno, se convoca por la parte de mantenimiento industrial al trabajo colectivo. Hoy trabajamos realmente con todas las brigadas de pailería y trabajando las 24 horas. La estrategia de trabajo aplicada permite el avance de las labores.